Con gusto te saludo hermano y hermana que asistes de manera constante con nosotros a hacer una oración. Una oración que debe de estar en un común del entendimiento de tu espíritu con tu manera de actuar. De lo que has vivido, de lo que estás pasando, de la angustia que de repente empezamos a vivir o de las emociones que el Señor te regala a través de este momento, donde puedes hacer una oración de agradecimiento también. Es necesario querido hermano, darte la bienvenida con mucho gusto a esta hora de la misericordia en donde las 3 de la tarde, considerada hora santa, vamos a elevar una oración al Señor para pedir su misericordia. Yo quisiera decirte querido hermano que desde el nacimiento fuiste elegido por nuestro Señor donde muchos seres, muchos posibles seres podían haber nacido, pero fuiste el elegido. Has de entender con esto que el Señor espera resultados de amor tuyo, así como los ha tenido contigo, conmigo, con toda esta sociedad que hoy juntamos miles de millones en el mundo. Ya la gente empieza a hacer oración en este jueves sacerdotal, este jueves eucarístico donde se expone el Santísimo y se junta con la hora de la misericordia, hora en la que termina la oración del día. Quiero invitarte querido hermano a que tomes tu Sagrada Escritura, abras el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, donde San Juan, el apóstol fiel, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo permanece junto a la cruz y el Señor le sigue comisionando después de haber resucitado, después de haberse ido al cielo, le sigue encomendando más trabajos de evangelización y profetización. Pues con este ambiente de amor aquí en la cruz, en este crucifijo de un Cristo ya acaecido, ya entregado en su misión, ha entregado todo al Padre. Pues vamos querido hermano a hacer esta oración a la cual te invito participes haciendo un resumen pequeño del capítulo 13 y nos adentramos al 14 para terminar con nuestro momento de oración. Bienvenido querido hermana y querido hermano, bienvenido a la hora de la misericordia. Para efectos de nuestro estudio, te recuerdo que hemos estado tomando, para que no tengamos alguna confusión, algunas traducciones de la Sagrada Biblia de Jerusalén y de la Sagrada Biblia latinoamericana, para que más o menos que la que tenemos todos, vamos viendo que son las palabras similares, que las traducciones no es significativo ni sustancial, su traducción simplemente se van adaptando. Por esta razón querido hermano, hoy estamos en la Biblia latinoamericana y tiene un título en ese capítulo 13 del día de ayer que se llama La Bestia y el Falso Profeta. Recordarás que ahí es donde sale del mar y la tierra unas bestias que describe San Juan. Y no me gustaría resaltarlas porque no está bien darle ese crédito. Estamos hablando de la hora de la misericordia y del amor de Dios. Y entonces no es nuestra enseñanza de tipo apocalíptica ni sensacionalista ni nada por el estilo. Averiguamos nada más lo que el Señor nos quiere decir de manera personal, de grupo, de católicos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Qué quiere de nosotros su conversión? ¿Para qué? Para estar con Él. ¿Y qué hacer allá? Servirle al Señor. Imagínate que te perderas el privilegio de servirle al Creador nuestro, pues sería fatal. Pues nosotros vamos a animarnos a hacerlo de esta forma. Ahí entonces profetiza esta bestia, le da la oportunidad en el mundo el Señor de que muestre esta profecía falsa y aquellos que no estén preparados naturalmente la seguirán, le adorarán, le harán meramente incluso oculto y muchos de aquellos caerán y se perderán. Para este capítulo 14 viene aquella parte donde muchos, muchos hermanos protestantes se han gozado en decir, en estimar, en hablar de tantas y tantas ideas que ellos van formando, van inspirando o van acomodando, ¿por qué no decirlo? Hacen también una especie de modus vivendi que, pues no sé por qué lo harán, pero bueno, a manera de tener gente a su lado, ¿no? Van ahí haciendo cosas sensacionalistas. El famoso número de los 144 en el monte Sion, que van a estar con nuestro Señor en los últimos días y que son los que van a gozar de la plena, vamos a llamarle, gloria que Dios nos va a dar a todos. Los salvados únicamente, 144. Para lo cual, hermano, voy a tratar de leerte de manera textual los tres primeros versículos, si nos da oportunidad por el tiempo, siquiera los primeros cinco del capítulo 14, para ir redondeando sobre los demás versículos. Dice así, del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo de 1 al 3. Tuve otra visión, aquí ya habla del Cordero, hermano, ¿eh? El Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, Sion significa Jerusalén, y lo rodeaban 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero, el nombre de su padre. Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o el fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podrá aprender aquel canto, a excepción de los 144.000 que han sido rescatados de la tierra. Hasta aquí, querido hermano, quiero que lo veas así. ¿Por qué razón? Porque estos 144.000 personas que hablan aquí, muchos hablan y dicen que se refiere a aquellas personas que son rescatadas, que permanecieron fieles, incluso vírgenes, que no se mancharon, dice, con mujeres. Si tú lees el capítulo, que quiere decir que se entregaron de manera virginal a nuestro padre, a Jesús, para poder estar con él. Y ahí van a estar con él. Es una promesa. 144.000 no sabemos si al momento de estudiar la geometría, al momento de estudiar la numerología de tipo hebrea, nos conlleve a decir que es un número perfecto, multitudinario, de muchas otras personas más, sino nomás 144.000. Estás invitado a formar a la mejor esa parte de esos 144.000, para que tú también, a la mejor, no es que seas de manera virginal todavía, pero si eres joven lo podrás lograr, pero si no, hazlo con tu castidad de hombre casado que tienes. Entrégate al Señor, muéstrate quién eres ante el Señor, dile que lo amas y que ofreces tu familia en favor del mensaje del Señor, para ir poco a poco construyendo el reino dentro de la familia. Leyendo más adelante hasta el versículo número 5, explica y significa que estas personas que fueron escogidas, estos 144.000, pues son perfectos, que no encontraron mentira en su proceder, que son totalmente intachables. Entonces, eso refiere aquí de manera precisa este versículo, este capítulo 13, perdóname 14, y debes de entenderlo así, hermano. Son aquellas personas que se mantienen fieles, fieles totalmente al Señor. El mismo Cordero nos dice que siguen al Cordero, lo acompañan, andan con Él, el Cordero naturalmente de nuestro Señor Jesucristo, que anda con Él y que pues naturalmente Él es el que va a reinar, Él es el que tiene el reino y va a acabar con la bestia. Vamos a ver qué más dice. Dice, Qué hermoso, hermano, qué hermosa escritura está allí puesta. Ahora, el deber que tenemos nosotros de ese ángel que está anunciando ya en el versículo 6, esta hermosa escritura que acabas de escuchar. No me detengo, querido hermano, me voy al 9. Un tercer ángel pasó después, clamando con voz fuerte, Si alguien o si alguno adora a la bestia y a su imagen, se dejará marcar la frente o la mano, tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado puro en la copa de su enojo. Cuidado, hermano, cuidado si adoras a algún otro Dios y pudiéramos hablar, Dios dinero, Dios sexualidad, no sexualidad, sexo, tantas otras cosas que nos están ahí provocando, ir adorando con el paso del tiempo todos estos vicios de la esclavitud, del pecado, que no nos dejan en paz. Ten cuidado, no caigas, no te detengas en cosas que a pesar de ser divinas no son Dios, pudieran ser los mismos ángelitos que se hablan por ahí, la nueva era, tantísimas cosas que nos van llenando. No dejemos de observar en este capítulo ese versículo 12 que tanto recomiendo. Este es el tiempo de aguantar para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el tiempo de aguantar, querido hermano. Hay que aguantar, hay que estar firme en la fe, oración, rezo, oración, buenas obras, caminar con Jesús, ser como Jesús, compadecerte del que sufre. Tú sufres, acércate al Señor, Él no te va a dejar, acércate, pero no vayas a cambiar, no busques dioses ajenos. Para el 14 dice, continuó la visión, apareció una nube blanca y ahí subrayalo, y sentado sobre la nube como un hijo de hombre que llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. ¡Qué cosa, hermano! Salió del santuario otro ángel, clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar, y la cosecha de la tierra está en su punto. Y el que estaba sentado en la nube lanzó su hoz a la tierra y la tierra fue cegada. Tú que eres parte de esta hermosa sociedad en la que hemos vivido y todos sabemos de la agricultura, sabemos que la hoz sirve para cortar y la cosecha se está dando. Cuando habla de los 144 mil, habla de las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos, los primeros frutos, los mejores, los escogidos, los que se van a mostrar al Padre y se van a ofrendar, como lo hacían en aquel entonces los hermanos judíos en el desierto, que buscaban y ofrendaban sus primicias. Hay una, acuérdate, hay una fiesta de las primicias que se ofrece, y la primicia de todos nosotros, y de Dios nuestro Señor es Jesucristo. Él es la primicia principal de todos nosotros, querido hermano. Así es que nosotros, a manera de seguir a Jesús, debemos ser parte de esos 144 mil, que si no somos las primicias, seamos cuando menos aquellos frutos buenos que se dan y que caen en buena tierra y que van cosechando la semilla. Que tú esa buena tierra que eres, te dé frutos al Señor. Vamos a pedirlo así, querido hermano, vamos a empezar nuestra oración y te recomiendo que no dejes de terminar este capítulo 14. Pues te invito, hermano, a que aquí, frente a la imagen de la Reina del Cielo, María Santísima, sirva de inspiración para tu oración. Ahí en todo este recuadro aparece el Magnífica, y aparece ahí San Juan Diego de rodillas. Así, así, ante nuestro Señor, ante nuestro Padre Creador, a quien pedimos misericordia, le vemos nuestra oración, diciendo en nuestro acto de confianza, Señor Jesús, en ti yo confío. Señor Jesús, en ti yo confío. Señor Jesús, en ti yo confío. Le vemos aquí nuestra oración, querido hermano, tienes los 15 segundos. Y dando el agradecimiento al Padre, digamos todos juntos, Padre, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su pasión dolorosa. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nuestro Estado, de nuestra colonia, de nuestro municipio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que tengas buen provecho en este día jueves sacerdotal, día del Señor, que te acompañe todo el tiempo. Saludos, queridísimo Padre José Luis, queridísimo Padre Osvaldo, un abrazo muy fuerte a todos. Queridos hermanos, sigamos animados en este día tan especial de la Virgen del Rosario. Amén, amén, amén.